Enlace de noticias dialogó con la Presidenta del Consejo Diana Jiménez para indagar sobre lo sucedido en la sesión de este martes en la que fue elegida la Mesa Directiva del año 2022. Estuvimos dentro de la sesión, el concejal Edson Rueda manifiesta que no existe conectividad, que no hay transmisión a los medios de comunicación y a la comunidad en general. Por ende solicité un receso de una hora para revisar qué estaba sucediendo, pero esta proposición fue negada por 10 concejales. Para la corporada hoy no se respetaron las normas de aporo en temas de bioseguridad como tampoco otras normas que regulan las sesiones. En ese orden hay una resolución que hoy goza de toda legalidad, es la resolución 066 con la cual reglamentamos las sesiones presenciales y ahí es muy claro en el artículo 4, en el literal J, que si los protocolos de bioseguridad y también lo que tiene que ver con la transmisión por medio de nuestros canales informativos no se está cumpliendo, obviamente podemos hacer las suspensiones. La señora Jiménez no descarta que la sesión de elección de Junta Directiva sea demandada para que sea un juez de la República quien decida sobre su legalidad o no. Muy seguramente las instancias judiciales declararán si la mesa directiva elegida está bien hecho o no está bien hecho, no soy yo quien lo deba hacer. Como presidenta he cumplido todo el procedimiento y yo levanté una sesión y después de levantado hicieron una cantidad de cosas de las cuales hoy no pudiera ser yo quien dijera si está bien o está mal. Serán los jueces de la República quien lo defina. Tanto la presidenta del consejo como seis concejales más no participaron de la elección de la mesa directiva del próximo año.